¡Qué nochecita hermosa! Cálida, muy linda. Me decían alguien desde Corrientes, 79% de reserva hotelera para el fin de semana largo. Bueno, bien. Sí, eventualmente el turismo va a dejar algún saldo positivo, se supone que se financiera. Mar del Plata, ¿sabés? Arriba del 70, creo. Mar del Plata, hablando de Mar del Plata, hubo un fallo judicial no menor, aunque sea al pasar, porque un juez contencioso administrativo declaró la inconstitucionalidad de la tasa vial. Así es, se trata de una tasa que se cobra el 1,8% paulino del valor cargado del combustible que estaba destinado, o que está destinado en realidad, para obras viales en las calles allí en Mar del Plata. Hubo un denunciante que se presentó en la justicia, ya tiempo atrás lo habían hecho, pero bueno, el municipio ya adelantó que va a apelar esta decisión porque dice que no se trata de una tasa nueva, esta tasa vial que están denunciando en la justicia y que justamente el contencioso administrativo, número uno de Mar del Plata, hoy declaró inconstitucionalidad. Tazas viales que se crearon mucho fruto de la reducción de giros de las provincias y por lo tanto de mermas en coparticipación en muchos municipios, algunos lo tenían preexistente, otros lo crearon, hay municipios que hasta crearon una tasa vial del 2,5%, que la pagás cuando vas a cargar nafta, gasoil, nafta, etc. Bueno, Mar del Plata también la creó este año, hubo alguna decisión de la política de avanzar, no prosperó, ahora fue un particular y la justicia le dio la derecha, por lo tanto el municipio va a apelar, mientras tanto se supone van a seguir cobrándola. Bueno, más allá de eso, algunas imágenes a esta hora. Hoy hubo una simbología que es cómo retiraban no solo láminas, pósteres de Eva Duarte de Perón, sino también el gobierno ya dejando traslucir y trascender que demolerá, no solo va a retirar, esto pasó en sedes de ANSES, va a demoler el edificio que está sobre la 9 de julio, donde se asentaba el Ministerio de Desarrollo Social. Correcto, donde está la imagen de Evita arriba. Claro, el Ministerio de Capital Humano. En el entorno de Peto Velo dicen que eso va a ser tarea para llevar adelante el año que viene. Fíjense cómo la batalla cultural, la simbología, implica para el gobierno mucho. Y la verdad es que acá tuvieron cobijo incluso de personas que habitualmente no son radicalizadas. Luciano Laspina fue uno de los diputados que tuiteó esto habla de una mayor institucionalidad. La verdad es que corresponde además. Efectivamente, espectacular la decisión de retirar símbolos partidarios de los edificios públicos. Es un acto de republicanismo, Luciano Laspina. Porque uno se acostumbra, qué sé yo, y la verdad es por qué. Y la pregunta es por qué está el busto, de tal o de cual no importa, si está el Dalfonsín. Bueno, me parece que ahí el gobierno tiene toda una amplia y ancha avenida para avanzar. Y buen cobijo de la sociedad también, ¿no? Exactamente. O de gran parte al menos. Sí, sí. Yo creo que hay una parte sustancial, salvo excepciones, porque desde qué lugar defendés un busto de Néstor Kirchner. ¿Por qué? ¿Qué hizo particularmente que vos lo puedas poner ahí? La moratoria previsional que generó muchos que ingresen y terminó por destorzar el sistema previsional. No lo sé, pero la verdad es que cuestaría explicarlo. Bueno, mientras tanto, en Chubut se aprobó la boleta única de papel. Ayer lo confirmó, o mejor dicho, lo tuiteó Mena, el vicegobernador, pero ya es ley la boleta única de papel en Chubut, como lo veníamos diciendo. Mientras tanto, en Mendoza empiezan los remates de terrenos donde, en el caso de Mendoza, un predio donde ocurrió una tragedia, Ulpiano Suárez, el intendente de la ciudad capital, dice acá se va a llevar adelante el primer remate de edificios públicos nacionales que le cedieron a las provincias y los municipios, en acuerdos con el gobierno nacional. Después, Flybondi confirmó hoy un nuevo aumento de flota. Dos aviones incorpora Flybondi en el transcurso de los próximos días que ya están en Aeroparque. Habían incluido dos la semana pasada, se suman estos dos. Y Sky va a empezar a viajar desde Chile a Calafate. Y Sky, la compañía chilena, va a viajar de Calafate a Chile. Sí, señor. Efectivamente, se confirmó. También lo autorizó el gobierno anoche. Sí, sí. Moqueta y Estorzenegger habló del tema. Efectivamente. Bueno, cosas a esta hora. En San Miguel ya existen las famosas pistolas no letales que fueron incorporadas a su sistema de seguridad. Las mismas que Montenegro quiere comprar en Mar del Plata. Las que ya utiliza la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Las que utiliza la policía de la provincia de Córdoba. 15.000. Las que volvieron a hacer que la policía vuelva a disparar. Hasta acá estaba casi inerte. Frente a los enfrentamientos y demás. Porque si disparaba, terminaba seguramente apartado de la fuerza con un sumario probablemente exonerado. Bueno, estas armas le han devuelto a la policía la acción. Y yo creo que no es menor. Y empieza a hacer como un reguero de pólvora la contratación de estas armas en distintos municipios. Y demás en un contexto de creciente inseguridad con casos que en el conurbano empiezan a llamar la atención todos los días. De hecho, hoy ocurrió que en San Miguel, en Ituzahingó, terminaron una pelea vecinal con una mujer muerta, y una casa incendiada, dos bandas que tenían un enfrentamiento aparentemente. ¿El Ituzahingó no fue el menor que mató al vecino? ¿En Ituzahingó? ¿El hijo de 16 años? A plena luz del día. Un motoquero armado asaltó a una mujer. No, el Ituzahingó es eso. En La Matanza, delincuentes asignaron al bañil de 46 años. Eso pasó hoy, ¿no es cierto? Por robarle la moto en el límite con la localidad de Gregorio de la Ferrer y González Catán. Sí, eso fue hoy, en La Matanza. Esta es la imagen, mirá. 46 años, para robarle la moto a un albañil, terminó asesinado. Tremendo, ¿no? Estas son las imágenes de las cámaras de seguridad. Estamos hablando de hechos que son crecientes, que empiezan a suceder más habitualmente, de manera más seguida. Por eso hay un prisma puesto en la seguridad, que además tiene correlato, naturalmente, en lo que pasa con la degradación social, la falta de oportunidades en muchos casos. También en Ramos Mejía, en La Matanza, está el caso de una mujer que manda a su hijo de 5 años a robar y agredió a la dueña del comercio que salió a la calle a increparle. Un cotillón era. Ahí está, está la imagen, mirá. Tenía 5 años, lo manda a robar. ¿Sí? Y sale la mujer, ¿no? Del cotillón a decirle, mire, no puede. Claro. Y la mujer... Se violenta con la dueña del cotillón, con la empleada, vaya a saber quién es, ¿no? La que atiende ahí. Exactamente. Como diciéndole, ¿pero qué me venís a decir? Mire, le golpea. Bueno, son casos que demuestran que finalmente la inseguridad es un tema, ¿no? Que hay que cobijar. Bueno, mientras tanto, se aprobó el RIGI en la provincia de Buenos Aires ayer en el Senado. Me parece que es un dato que finalmente faltaba, pero tuvo peneplácito. Y está todo un tema ahora con el Chiquitapia. La novedad saliente judicial de esta hora de la noche es que el Chiquitapia tuvo un fallo favorable en la justicia. Exactamente. Tiene que ver con la Cámara Civil, Paulino, porque finalmente lo que hicieron los jueces Gabriel Rolier y Maximiliano fueron dejar sin efecto esta decisión de la IGJ que había justamente invalidado la Asamblea del 17 de octubre que lo termina poniendo nuevamente como presidente de la AFA al Chiquitapia. Esto es una mala noticia, digamos, para el gobierno porque querían justamente invalidar esta Asamblea. Hoy está validado el Chiquitapia presidente de la entidad. Omar Maturano trascendió un video. No quería dejar pasar por alto esto. El titular de la fraternidad fue a Santiago del Estero. Habló con los propios. Estuvo el fin de semana pasado. Se conoció ahora. Dijo cosas como estas respecto a una mesa del transporte que debería reunirse la semana próxima, pero que todo el mundo dice que se va a desintegrar. Maturano lo confirma, por otra parte. Él la creó. Y la CGT, que la mesa chica se va a reunir el próximo martes. Un martes que va a ser muy intenso después del fin de semana largo porque tenemos si hay dictamen o no por el presupuesto en la Cámara de Diputados. La expectativa respecto a si los gobernadores validan discusiones allí con el gobierno nacional o no. Alguna decisión económica tal vez que pueda llegar en el transcurso del martes. Pero además de todo eso, está la idea de qué pasa con la conflictividad de cara a fin de año. Bueno, Maturano casi le tiró un centro a Milay en alguna declaración quiso pública y dio por sentado que se va a destruir la mesa del transporte y apuntó contra los gremios que pactaron con el gobierno a propósito de la suerte de Aerolíneas Argentinas. ¿Quieren escucharlo? Dijo esto. Tenemos que ser inteligentes en la pelea porque esa mesa nacional del transporte que creó la fraternidad porque fue idea de la fraternidad juntar esas seis, siete cabezas y hacer un paro del 30 de octubre también se va a desarmar. Y ya retrocedimos un montón pero en algunas cosas nos guste o no este gobierno estemos enojados tienen un poco de razón porque tuvimos un Estado excesivo no podíamos tener un Estado con 20 ministerios era una joda, muchachos agarran a Matiritas en plata y tiran la plata Fuerte, ¿no? Maturano lo dijo No podíamos tener el Estado que teníamos En fin Bueno, breve capítulo de la industria del juicio que está en niveles récord y preocupa a las ART Sí, pero preocupa muchísimo Paulino sobre todo en estos últimos 10 meses hablamos de un crecimiento exponencial de la industria del juicio cuando se supone Mirá, fíjate la industria del juicio solo en octubre del 2024 o sea, este mes 11.851 nuevas demandas y si contás esto es es un crecimiento respecto al año pasado altísimo acá está 14,3% más que en octubre del año 2023 el crecimiento de los juicios Yo creo que la perspectiva en términos interanuales es más alta porque el acumulado dicen que va a estar cerca de cuánto 180.000 juicios son juicios que se inician más allá del cobijo de las ART Mirá, acá está 105.960 ahí está desde enero Exacto y se estima que en estos últimos dos meses que quedan falta que ingresen 22.000 nuevas denuncias lo que va a ser va a totalizar 128.000 denuncias ¿Qué es lo que están diciendo desde las ART? Bueno se tendría que haber creado hace 8 años se sancionó el tema de los cuerpos médicos forenses para evitar justamente esta industria del juicio bueno eso está ralentizado no se han creado en distintos lugares del país y eso hace justamente que se genere esta gran industria del juicio que debería estar acá hablamos de una cobertura en contexto los desocupados los independientes las casas particulares bueno no registrados fíjate los números te lo paso en limpio hay 21 millones de trabajadores no registrados más 13 millones independientes que están registrados la cobertura actual son 10 millones 148 mil y fíjate creo que tenemos otra placa más paulino para mostrar fíjate acá está los índices de siniestralidad y de judicialidad internacional fíjate argentina acá hay índices de siniestralidad en la argentina de 32 mil 600 personas tienen accidentes luego litigan 114 mil en españa 30 mil litigan 9 mil en chile 26 mil litigan menos de 6 mil por eso se dice que esto está descalzado esta es la verdadera placa que hay que mirar cuando uno analiza todo esto es un fenómeno que trajo a las ART para qué para intentar aplacar esa industria del juicio que la argentina creció que son los cuerpos forenses son aquellos que determinan los niveles de lesiones las remediaciones que tienen que hacerse cuando hay un trabajador que ha sido finalmente afectado por algún grado de incapacidad fruto de llevar adelante una tarea que desenvolvía en una empresa determinada para lo cual se contrata una ART que es la que luego paga justamente todo ese resarcimiento y los daños y perjuicios que ocasiona esa lesión dentro del ámbito laboral como no están estos cuerpos forenses aparece el amigo de extiende un certificado que no necesariamente condice con el grado de lesión exacto y terminan abultando sumas de resarcimiento enormes que alguien tiene que pagar que es un sistema que va a quebrar si no lo controlamos y con esto cierro Paulino también eso lo que genera es una gran paradoja porque vos tenés todos estos índices y lo que hacen es generar que el trabajo baje o sea un empresario o alguien que quiere dar trabajo va a tener terror de generar más fuente de trabajo teniendo en cuenta que va a tener próximamente un juicio por cualquier no sé se te rompió el dedo y le vas a iniciar una demanda lo que hemos dicho siempre hasta el hartazgo que estén los vivos los negreros los malos empresarios no hace que el sistema no pueda ser corregido y deba ser mejorado Lourdes como siempre un enorme placer me voy a la charla me voy a la mano con ni más ni menos que Marcelo Vázquez Ávila que ha escrito del caos al crecimiento voy a ir al recorrido al encuentro con él en el medio escuchemos perdí el retorno así que escuchemos lo que les plazca lo que les parezca lo que quieran mientras me voy al encuentro para una charla íntima sobre preguntas que no seguramente no dejas de hacerte casi todos los días nuestro deber hacernos eco de lo que estamos de que los tiempos demandan y portar la antorcha de la libertad para volver a encauzar al mundo en el sendero de la libertad y la prosperidad debemos levantar la posta y revivir el fuego prometeico que nos fue legado para así volver a ser una tierra de oportunidades para todos los ciudadanos del mundo que la estén buscando debemos convertirnos nuevamente en un faro del mundo porque el mundo ha sido sumergido en una oscuridad profunda y exige a gritos ser iluminado si no me creen los invito a venir a verlo de primera mano el próximo 4 de diciembre en la CIFAC de Buenos Aires como así también este dio mi invitación al presidente electo al vicepresidente electo a Elon Musk y a todos los que quieran venir a acompañarnos quiero que todos los líderes del mundo libre sean testigos de la gran gesta que está llevando adelante el pueblo argentino quiero agradecer a todos que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo que la fuerza del cielo nos acompañe y viva la libertad carajo bueno ahí está finalmente el mensaje de mi ley de ayer que enorme placer Marcelo ¿cómo le va? muy bien gracias por la invitación ¿cuánto haces que estás en España? 18 años 18 ¿quién sos? contale a la gente a ver que difícil ¿no? definirse así porque es lo que muchas veces le preguntás a muchos con los que te reunís ¿o no? sí pero les pregunto algo como más específico porque tenemos el tic de decir de dónde vengo y contarlo de una manera relato rutinaria estudié acá tengo tal título este otro lo demás allá y a mí eso no me representa mucho por eso no te representa porque yo sé porque dice que no sos biólogo sos doctor en filosofía sí y además estudié temas de empresariales sos docente diste clases hasta hace muy poco en el IAE en el IAE acá en el Instituto de Empresa en Madrid y también aquí en la Escuela de Negocios de San Andrés en Udeza trabajaste coqueteaste hablaste conversaste te convertiste en coach de empresarios muy importantes cuya lapicera define muchas inversiones bajo cuya tutela existen miles de puestos de trabajo en un mundo hiper desafiante y que en general te llaman cuando está en el medio de una situación adversa o complicada en muchos casos por eso el título es del caos al crecimiento en general tu primer tarea es enfocar a alguien que te consulta para que deje el caos y vaya hacia el crecimiento sí a ver todos tenemos un poco el caos en la cabeza porque de hecho el mundo nace en caos y bueno nosotros somos la evolución de ese mundo no tenemos que sorprendernos de nuestro caos de nuestro cacao mental primero es eso aceptar que uno tiene ahí temillas complejos que no están definidos y que posiblemente sean la causa de algunas dificultades que tengo para obtener mis metas por ejemplo para llegar a donde yo quiero para tener una vida más acorde con lo que me piden las tripas la emoción y la cabeza y yo creo que una parte importante de que no descubro mi caos y que entonces no lo puedo encarar es la falta de integración que tenemos entre el pensamiento la emocionalidad y la sensibilidad del cuerpo no hemos descubierto porque no nos enseñaron por lo menos en nuestra época y te meto no en mi edad pero por ahí a darme cuenta que hay una emocionalidad que forma parte integral de mi personalidad de la persona que no es algo que uy como me molesta a veces la emocionalidad me traiciona la emocionalidad vos hablas de conversaciones transformadoras con un hombre agobiado crees que el signo de nuestro tiempo es el agobio que nos sentimos agobiados si nos sentimos agobiados porque estamos agobiados el tema es que es para mi por que me pasa eso hay un estrés que me llega del exterior si y lo inteligente sería reconocerlo y ver que pasa conmigo que no puedo manejar ese estrés que esas cosas que me llegan de afuera de lo externo es la vida misma es la realidad y a mi me tiene que que llevar esto a asusarme a encontrar la manera los caminos para encontrar la vuelta y darle la vuelta a la tortilla como vulgarmente se dice de las amenazas una oportunidad una frase hecha ¿cómo es posible esto? bueno ¿cómo es posible? les pido silencio chicos encarecidamente perdón un ratito porque me cuesta concentrarme perdón la pregunta del millón es vos hablás de la felicidad acá vos sabés que es el fin último de la vida es la pregunta del millón todo el mundo quiere ser feliz vos decís en el libro lo que a mi me quedó todo el mundo quiere hacer cosas para ser feliz describe estados de ánimos quisiera tener espacio para mí quisiera poder relajarme estar con los seres queridos ¿no? poder leer un libro y después uno termina atrapado en una dinámica que es la que le imprime la vida ni mejor ni peor es la que uno puede para llevarla adelante y va corriendo detrás de una zanahoria hasta que algún día pueda ser feliz porque ese día me retiro y voy a hacer las cosas que quiero y ya la vida pasó ¿esa es tu tarea o no? bueno mi tarea es hacerle ver a una persona ayudándolo con la pregunta mayéutica de Sócrates ¿realmente quiere ser feliz? ¿qué es ser feliz para vos? silencio sepulcral ¿qué es el éxito? ¿qué es ser feliz? seguro que querés ser feliz o querés tener un éxito a corto plazo a costa de muchas cosas ¿a costa de qué? que sos capaz de ofrecer de perder para ganar siempre que sos capaz de perder para poder ganar o sea no puedo ganar siempre todo tiene su costo en la vida y lo vemos en las empresas en el mercado en la calle todo tiene su costo y hay que saber decir como se usa mucho en los negocios hacer un foda fortalezas oportunidades debilidades y amenazas de cada uno de mi vida y también de lo que me está pasando ahora de mis acciones o sea querés cambiar de puesto de trabajo ¿qué oportunidades te ofrece ese puesto? ¿qué amenazas tiene? ¿cuáles son tus fortalezas? ¿cuáles son tus debilidades? ¿hay un hombre más solo en el mundo después de la pandemia? creo que sí ¿hay un hombre por la tecnología más despersonalizado y deshumanizado? por ejemplo ¿sí? yo creo que sí y ¿tienes la culpa la tecnología? otra vez te digo lo de antes no es como yo encaro el fenómeno de la tecnología ¿qué es? ¿qué es lo que a mí me ofrece? ¿qué es lo que me priva? ¿y qué es lo que me favorece? e ir viendo entonces digamos el hombre de la calle no la empresa tecnológica pero el hombre de la calle ¿qué tomo de ahí? de la inteligencia artificial por ejemplo ¿crees que hablando de inteligencia artificial ¿rediseñar el sistema educativo? uf a ver es un caos el sistema educativo y es distinto acá y allá digamos en España Argentina efectivamente en el mundo es un debate sí me gusta más el sueco el danés el noruego digamos a mí es cuestión de gusto pero creo que hay poca libertad poca aquí ¿no? y en España poca libertad poca creatividad todavía aunque claro eso se avanzó mucho respecto a mi época ya estudiaba no de memoria toda una serie de cosas pero sí el sistema educativo hay que hacerlo todavía más humanizado más verdadero más realista más aplicable y más aplicable claro es que tenga más consecuencias prácticas la realidad te está hablando de que es aplicable porque si vos conoces la realidad es para hacer algo sobre ella es para actuar sobre ella una vez que uno la tiene presente uno tiende a tratar de modificar esa realidad y no que ella me invada y me imponga normas políticas etcétera y que a mí me prive o sea un sistema no puede ser cerrado vos hablas de una inteligencia emocional sí y decís y hablas de el paso del tiempo no te hace más inteligente no te hace tener más experiencia es una posibilidad pero para eso tengo que ser consciente y uso la palabra conciencia es decir la autorreflexión para conocerme quién soy y qué es lo que quiero porque si no tengo en cuenta quién soy qué me parece que puedo dar dónde están mis potencialidades difícilmente pueda crecer y pasar del caos al crecimiento yo pienso que la gente no es que no tiene recursos para desarrollarse pasa por momentos emocionales en los cuales nos ve sus recursos me encanta no es que la gente no tenga recursos sino que no los ve hay momentos emocionales que hace que vos no los veas el estrés por eso vienen a hacer coaching por eso vienen a preguntar una ayuda externa que me diga no sé dónde estoy dónde voy qué diferencia tiene con el psicólogo vale yo hago preguntas y que el otro descubra su camino el psicólogo te hace comprender quién sos sí el psicólogo te habla y te compara y te explica explica mucho más aunque yo lo que hago es explicar desde un punto conceptual algunos temas pero luego paso a la sesión donde le digo ¿qué entendiste? bueno no entendí nada ¿y quién puede haber entendido algo acá entre vos y yo? ah bueno para que profundice un biólogo que además es doctor en filosofía sí que además se vinculó al mundo de los negocios puede decir no me describe ni me define lo que estudié claro porque acá hay poca biología pero hay mucha hay poca filosofía pero hay mucha sí en realidad te describe parcialmente ¿o no? a ver me describe en el sentido de que yo hice filosofía hice mi doctorado en filosofía no perdón en biología primero luego estudié filosofía es el doctorado y me fue abriendo la cabeza o sea yo tengo mucho de biólogo en mi relación con las personas porque para mí es la persona forma parte de mi misma naturaleza y tiene las mismas características que la ameba ¿la biología explica a las personas? de una manera sí ¿cuál? la manera de no por qué y para qué hace no de una manera del destino de la persona sino con qué cuenta ¿con qué cuenta? ¿da lo mismo nacer en un lugar marginal que tener todos los recursos? interesante depende de cómo son tus primeros años de aprendizaje o sea nacer nacer a menos que nazcas con una tara hereditaria que la puedes tener en cualquier de los dos ámbitos correcto o sea en la hasta los siete años hasta los siete años bueno el primer año el segundo año parece que no aprenden nada pero tomando la teta los primeros mil días claves claves y después los primeros años de polarización hasta los siete claro hasta los siete después ya vienen los catorce hay distintas etapas pero quiero hablarte de la resiliencia entonces hay gente me despido con eso hay gente que no siente que pueda que no puede avanzar que se siente agobiada más resilientes que otros y ya han hecho muchos estudios en gente con muy pocos recursos en distintas partes del mundo que nacen con esa virtud de la resiliencia que es bancarme la vida como es no dejarme no me caigo con una frustración y soy como una pelota que rebota y no soy una pelota rígida que ahí se queda y esto sí que es unos sí y otros no pero no depende de la parte cultural sino que parece ser más bien genético y de los primeros mil días como vos decías es muy interesante el tema de la resiliencia porque nos da esperanza nos da esperanza porque se puede cultivar tendrás esperanza supongo sí siempre sí hasta el último día sí gracias de nada ¿hasta cuándo se quedan en la Argentina? un placer miércoles próximo buen hasta día y buen regreso muchísimas gracias un verdadero placer a ustedes gracias por la compañía